¡Buenos días! Bienvenidas, bienvenidos, buenos días a México, buenos días a quienes siguen esta señal de internet en cualquier parte del mundo. Bueno, una mañana con muchísimas informaciones, asuntos relevantes y de esos le vamos a contar. Bienvenidas, bienvenidos, aquí empezamos. Bueno, pues si por Donald Trump fuera, ya nació un tratado de libre comercio entre tres países al que ya le cambió el nombre. Él está hablando del USMCA, el USMCA, que bueno, pues al final de cuentas sería una suerte de iniciales de los países, pero bueno, vamos a ver en qué termina el nombre del TLC. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, eso sí, concluyeron anoche las negociaciones para un nuevo acuerdo trilateral que firmará antes del primero de diciembre. En el plazo límite, Canadá se incorporó al acuerdo alcanzado el mes pasado entre Estados Unidos y México. En conferencia de prensa la noche de este domingo en el Senado, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y el subsecretario de Comercio Exterior de Economía, Juan Carlos Baker, informaron del documento generado en Washington con los nuevos detalles del acuerdo trilateral. Por lo cual se mantiene la trilateralidad del acuerdo, un acuerdo en donde México, Estados Unidos y Canadá de manera exitosa a lo largo de este periodo renegociaron y modernizaron las disciplinas que estaban vigentes dentro del TLC de América del Norte, el TLCAN, que como ustedes saben, pues estaba vigente desde el año de 1994. Tiene que ser bueno para México. Cuidaremos que no contravenga la soberanía del pueblo y seremos garantes de los principios federalistas que sostiene nuestra república. Desde esta fecha queremos decirles que estaremos muy atentos los senadores y las senadoras para hacer lo que le convenga al país. Esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como maravilloso, como histórico el acuerdo de libre comercio alcanzado anoche con Canadá, que se sumará al convenio alcanzado con México. Y bueno, pues veremos en qué termina el título. Ya le comenté que Donald Trump está hablando de un nombre diferente. En un primer posicionamiento a través de Twitter, Trump señaló que en el marco de la fecha límite, bueno, pues habían alcanzado Canadá y Estados Unidos un acuerdo. Él cubriría las deficiencias y errores en el TLCAN. También, congratulations a México y a Canadá, es el tuit que Donald Trump subió en su cuenta oficial. Ocho con cuatro, tiempo del centro, hacemos una pausa y tendremos todos los detalles de este y los demás temas. Déjeme contarle rápidamente que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la anulación de los triunfos de Manuel Negrete como alcalde de Coyoacán y de Luis Nava como alcalde de la capital de Querétaro. En el primer caso, consideraron que ni la violencia política de género contra la contrincante María Rojo ni la entrega de programas sociales fueron determinantes en los resultados. Así que decidieron ratificar el triunfo de Negrete, el exfutbolista, y bueno, pues habremos de revisar este caso, desde luego. En el segundo caso, argumentaron que no se acreditó la utilización de propaganda gubernamental a favor del aspirante de extracción panista. Es lo que se informa por parte del tribunal acerca de estas dos elecciones. En el caso de Puebla, concluyó el recuento de votos de los 26 distritos de la elección para gobernador de Puebla. El PAN declaró ganadora a su candidata Marta Erika Alonso, mientras que el candidato de Morena, Miguel Barbosa, reiteró su demanda de anular los comicios. El Tribunal Electoral de Puebla deberá resolver las últimas impugnaciones a más tardar el 10 de octubre. Esto es lo que dice Miguel Barbosa. Las gentes del PAN, las gentes, los voceros de Marta Erika Alonso, quieren crear la versión falsa, la versión falsa de que terminado este cómputo, se corrobora a su constancia de mayoría. Que me digan dónde hay un resultado. O en todo caso, que nos digan cuándo, después de terminar este cómputo, la Sala Superior del Trife, sin ningún otro trámite, va a declarar a Marta Erika Alonso ganadora y gobernadora de las elecciones válidas. ¿No va a ser así? Lo que va a seguir es el procedimiento impugnatorio. Primero en el Tribunal Estatal y en su caso, porque no creo que el Tribunal haga lo que le estoy exigiendo, que es anular la elección, acá la Sala Superior tendrá que anular la elección. Y bueno, luego del repudio generalizado, el PRI en el Congreso de la Ciudad de México, el primer Congreso de la Ciudad de México, relevó a Sandra Baca Cortés como presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez y en su lugar designó a Guillermo Lerdo. Esto fue confirmado anoche vía Twitter por parte de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad, Ernestina Godoy. Está su mensaje en la cuenta de Twitter que dice Hashtag Parlamento Abierto, comunicamos que dadas las inconformidades con la designación de la diputada Sandra Baca a presidir la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, el PRI ratifica y nombra al diputado Arroba Guillermo Lerdo como presidente de dicha comisión. Hay que decir que, además, organizaciones no gubernamentales, ONGs de Defensa de los Derechos Infantiles, también emitieron un comunicado en el que advertían que el nombramiento de Sandra Baca representaba, representa un riesgo para el respeto, promoción, protección y garantía de este sector de la población de las niñas y de los niños. Bueno, volvamos al tema. Al final de cuentas, aquí estamos frente a un fenómeno muy importante. Primero, de cómo llegó a ser diputada del primer Congreso de la Ciudad de México a alguien relacionada con el escándalo Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Cómo llegó, lo contó con mucho detalle Juan Omar Fierro en su momento, cómo la pusieron de suplente en el último minuto, cómo la cambiaron para ser la titular, quitando a una Juanita para efectos prácticos, y lo que acabó ocurriendo es que la nombran, la admiten como diputada, y luego la nombran presidenta de la Comisión de la Niñez, lo cual es una ofensa absoluta. Y bueno, pues hablemos de ello, porque el fenómeno es importante. Finalmente la gente se manifestó, y esto es muy relevante, la gente se manifestó de muchas maneras. Se abrió en Change.org una petición para que no se mantuviera ese nombramiento y otras manifestaciones de repudio precisamente a lo que esto significa. Hashtag Noa Sandra Vaca se convirtió en un elemento muy importante y poderoso de presión para el nuevo Congreso, el primer Congreso de la Ciudad de México. Sigue toda la información a través de Aristegui Noticias punto com.